Chicos, antes de comenzar quiero retar a mi amigo Abraham Elizalde a ser un objeto, trampa o arma que realicé en mis videos pasados y ver su resultado final. ¿Eh? ¿Pero cómo que no conoces a Abraham Elizalde? Pues vete volando a su canal y suscríbete, te aseguro que no te arrepentirás. Champotón es una localidad del estado de Campeche, en México, y está localizada al sur de la capital del estado. Es un lugar turístico, gracias a su río y a sus playas, y aunque todo parece normal, en este lugar se han registrado eventos paranormales. Un mundo sin respuestas Tal es el caso que se cuenta en este sitio, ya que muchas personas aseguran que una mujer se aparece en este lugar, y es conocida como la Bruja Negra, y aunque suenen como simples historias de los lugareños, esta historia volvió a tomar fuerza a finales del 2010, para ser exactos en diciembre. Gracias a una fotografía tomada hacia una camioneta con antorchistas guadalupanos, en el cual, en la parte superior, se logra apreciar una especie de forma humanoide, que si logramos ver detalladamente, pareciese una virgen negra. Pareciera normal que un reflejo haya hecho que el ente tomara a este cuerpo totalmente negro, pero existe un problema. La persona que la tomó, asegura que los antorchistas no llevaban consigo ninguna figura religiosa, o algún objeto que causara que la foto saliese con ese humanoide en la camioneta. Al mostrar este material a los lugareños, estos confirmaron que se trataba de la Bruja Negra, que suele aparecerse por estos sitios, ya que fue asesinada hace años por estos lugares. Cabe recalcar que esta foto no ha sido considerada como falsa, ya que no cuenta con ninguna alteración, así que lo más probable es que esta bruja se haya sentido atraída por los guadalupanos, que pasaron por esta zona. No te olvides, dale like al video, comenta que te pareció esta historia, qué opinas acerca de esta fotografía, y suscríbete a este canal. Esto fue Un Mundo Sin Respuestas, buenas noches.